Esta es otra de las cámaras pioneras de la fotografía. Era de las que se denominaban cámaras de cajón, construidas por la fábrica Kodak en sus instalaciones de Rochester, muy cerca de Nueva York en principio. Eran unas cajas compactas donde venía el rollo de película adentro. Tenía para 100 fotografías o 100 exposiciones y lo que se hacía era mandar la cámara completa al laboratorio de Kodak. Allí la revelaban y después te la volvían a enviar a tu casa con un rollo nuevo de fotografía cargado. Este sistema funcionó durante algunos años pero después era bastante incómodo y entonces lo que quisieron hacer fue una cámara que tuviera un rollo que pudiera el mismo usuario meter y comprar en el comercio sin más problemas. Entonces hicieron esta cámara, que esta sí, esta podía abrirse, se abría de esta manera. Y aquí bueno pues, esto nos daba idea del formato de cliché que tenía que era bastante amplio, un 6x9. Pues aquí iba el carrete puesto y con esta palanca pues se iba avanzando. El manejo pues era también extremadamente fácil. Se volvió a cerrar, se pulsaba el disparador y de esta manera se hacían las fotografías. Luego se iba avanzando el carrete y aquí en esta ventanita iba apareciendo el número de fotografías hechas. El visor lo tenía aquí o aquí. Y teníamos pues una fotografía de formato vertical o una de panorámica. Por supuesto la velocidad es única. Uno partido por 125 si acaso es lo que podría dar este obturador. Aquí teníamos las dos ventanillas para los dos enfoques. Y sí, pues se podía también cambiar el diafragma de esta manera. Poniéndolo en posición de exposición. O también se le podía poner un pequeño filtro que con esta palanca se accionaba. Y esto ya pues era verdaderamente un logro de la técnica para que lo podía llevar nuevamente a cualquier sueño. La cámara J que fue también denominada como la ojo de halcón Hawkeye. Aquí entramos en otro modelo porque esta pertenece ya a la serie de cámaras de fuelle. Esta ya es un poco más sofisticada, con más prestaciones. El fuelle se sacaba hasta su tope donde estaban medidas las distancias. Tenía aquí como un pequeño dispositivo con un cristal de enfoque por donde se podía afinar la fotografía. Y después estaba provista también de un obturador de cojinete. que es el Kodak ball bearing. Bastante preciso para su época. Y además es un obturador que se sigue utilizando en las clases de fotografía. Para explicar como es un mecanismo de obturación para una cámara de este tipo. Porque ya decimos que en esa época era un avance de la técnica este obturador. que tiene desde exposición hasta 25 de segundo, 50, 100, todo ello en este minúsculo dispositivo que se colocaba delante del fuelle. La cámara se abría por la parte trasera. Y aquí podemos ver el formato de la cámara oscura que también es de un 6, es de un 6 por 9. Pero esta cámara toda. Concretamente esta es un modelo número 1. Perdón, sí, un modelo número 1 para la serie 120 y se llamaba la cámara autográfica. Autográfica porque tenía este pequeño estilete. en esta parte trasera con una pequeña ranura que dejaba al descubierto pues creo que era parte del negativo del cartón y aquí se podía marcar la fecha con el estilete o el nombre o cualquier otra indicación que quisiéramos y una vez revelado el carrete pues esa inscripción salía también en la fotografía. Esta es una cámara de las llamadas de fuelle. Uso muy simple y además que una vez pegada era muy cómoda de llevar a cualquier sitio, a los viajes, al campo, a las excursiones. En fin, otra de las abuelas de nuestra fotografía. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video